Música Buen día Nico Buen día David ¿Cómo va? Acá estamos ¿Qué hacemos hoy? Vamos a ver si podemos encontrar algunos pelimón ¿Y qué más? Por ahí algún ancho de banco, algún bonito Si no, alguna alternativa de fondo siempre hay Pescar o vamos a pescar, esa es la política de Sirius Pero bueno, el objetivo primordial y al que le vamos a dar La mayor parte del día es a los pelimones Y sus primitos Bajan con control Ahí, está bien, teniendo el multi para no evitar enganches en la piedra ¿Está? Traban Y empiezan a recoger y cañón a la vez Tac, 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 tac ¿Está bien? Cuando llegan arriba al chicote Frenan ¿Está? Porque si no van a seguir volando con el G Donde pica el limón Los va a hacer caminar, correr, ir, venir Le va a buscar el marco Ahora es el pescado aquí, ¿ok? El pescado lo está cortando Oh, 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 oh Conquistadores nos imponían su dios del miedo Después vos me abrazabas y me lamias en cada herida y en cada llave Antes caben ayeraba Tiempo de norte Sobre los huellos Volve a comprar Vamos todavía El primer pez limón arriba Y tenemos varios más Tenemos varios más peleando Acá tenemos otro Tiramos un poquito, no? Que sensación de pesca, la máxima Es algo duro Es algo bueno Tiene pago Mirá esto, mirá la caña Con un jurado 300 Una caña muy liviana Haciendo cheese ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Visimo! 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 ¡Qué impresionante! ¡Qué peleas! ¡Visimo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos por más! ¡Vamos! 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 Una vez, no nos hicimos ir acá, hoy mandó un gran pesada y será lo que ya fue. Bueno Nico, una pesca excelente. Sí, realmente muy muy contento. Salió todo como lo habíamos pensado. La verdad que sí, las imágenes hablan por ti sola. Una pesca de pez limón, anchoa de banco, realmente maravilloso. Lo dijiste y lo conseguiste. Lo prometimos y por sorte pudimos cumplirlo. La verdad que sí. El objetivo era ir a buscar los limones, las anchoas, todo con gic, toda la modalidad de gic, lo cual potencia muchísimo el pescado y bueno, hace muchísimo más divertida también. Y más deportivo. Totalmente, no se utilizó carnada para nada. Incluso algunas chernias y salmones que pude obtener con la modalidad pirking con gic. Sí, sí, totalmente. En un momento se pusieron un poco esquivo los limones y bueno, decidimos ir a probar un poquito de fondo. Pudimos hacer una muy buena variada de mero, de chernia, de salmón. Pudimos sacar una chiringa también, que no es una especie habitual acá en Mar de Plata. Pero bueno, gracias a Dios salió todo redondito y bueno, la potencia de los limones es algo sublime. Que ojalá todos puedan venir a pescar algunos demás.